Bien, damos inicio entonces a la defensa del trabajo final, los síntomas de fatiga vocal y su relación con el estrés académico y la calidad del sueño referidos por estudiantes de la opulsión y periodismo. Adelante chicas. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Sara Clara Baudaña y el de mi compañera es Florencia Fantoni. Antes de empezar, queremos agradecer a la Universidad Nacional de Córdoba, en especial a la Escuela de Fonoideología, a los directivos, a los profesores, nuestros amigos, compañeros y, bueno, a nuestra directora, la licenciada Lorena Roset, a nuestra codirectora, la licenciada Ana Karina Rubio y a nuestro familiar. Nuestro trabajo final de investigación se denomina los síntomas de fatiga vocal y su relación con el estrés académico y la calidad del sueño referidos por estudiantes de la opulsión y periodismo. Este estudio fue realizado en el Colegio Universitario de Periodismo de la Ciudad de Córdoba en los meses de agosto y noviembre de 2019. Los estudiantes de educación superior se encuentran expuestos a una serie de factores incidentes en la realización de sus actividades académicas. Los estudiantes de locución y periodismo, además de estas responsabilidades académicas, tienen una responsabilidad añadida, que es la necesidad de beneficiarse de una voz sana para poder responder de manera eficiente a su ejercicio. Es por esto que en nuestro estudio intentamos describir uno de los síntomas vocales más frecuentes en la clínica de la voz, que es la fatiga vocal y la relación que tienen sobre esta ciertos factores a los que el estudiante de locución y periodismo está expuesto, que es el estrés académico y la calidad del sueño. La fatiga vocal es definida por Solomon como una percepción por parte del usuario de la voz, que se manifiesta principalmente como una sensación de aumento del esfuerzo vocal, que aumenta con el tiempo con el uso de la voz y que disminuye con el descanso de la voz. El estrés académico es definido por Barraza Macías como un proceso sistémico de carácter adaptativo y esencialmente psicológico que se presenta de manera descriptiva en tres momentos. Un primer momento en donde el estudiante se ve sometido en contextos académicos a una serie de demandas que él considera como estresores. Un segundo momento en donde estos estresores provocan un desequilibrio sistémico que se manifiesta en una serie de síntomas. Y un tercer momento en donde este desequilibrio sistémico obliga al estudiante a realizar estrategias de afrontamiento para volver a obtener ese equilibrio. Y bueno, la variable calidad del sueño se define por sierra como el hecho de dormir bien durante la noche, además de tener un buen funcionamiento diurno. Por otro lado, Crystal Lieninger la definen como una colección de medidas que abarca la latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia del sueño, número de despertares, entre otras medidas. Como problema de investigación nos planteamos el siguiente interrogante. ¿Cuál es la relación de los síntomas de fatiga vocal con el estrés académico y la calidad del sueño referidos por estudiantes de locución y periodismo del Colegio Universitario de Periodismo de la Ciudad de Córdoba en agosto y noviembre de 2019? A partir de este problema de investigación nos propusimos el siguiente objetivo general. Determinar la relación de los síntomas de fatiga vocal con el estrés académico y la calidad del sueño referidos por estudiantes de locución y periodismo del Colegio Universitario de Periodismo de la Ciudad de Córdoba en agosto y noviembre de 2019. Los objetivos específicos de nuestra investigación fueron conocer los síntomas de fatiga vocal, conocer los indicadores del estrés académico y conocer los indicadores sobre la calidad del sueño. Todo esto referidos por estudiantes de locución y periodismo en el mes de agosto y noviembre de 2019. También nos propusimos determinar la relación entre los síntomas de fatiga vocal y los indicadores de estrés académico y determinar la relación entre los síntomas de fatiga vocal y los indicadores sobre la calidad del sueño. Esto tanto en el mes de agosto como en el mes de noviembre de 2019. La hipótesis de nuestro estudio fue los síntomas de fatiga vocal aumentan con los niveles elevados de estrés académico y con la alteración de la calidad del sueño en estudiantes de locución y periodismo de la Ciudad de Córdoba en el mes de noviembre respecto al mes de agosto. El tipo de investigación que se realizó posee un diseño descriptivo correlacional, es un estudio no experimental, presenta una metodología cuantitativa y con respecto al recorte temporal es un estudio de tipo longitudinal. El tipo de muestreo que se llevó a cabo fue no probabilístico accidental, la muestra se constituyó por 53 estudiantes de primero, segundo y tercer año de la carrera de locución y de la carrera de periodismo, en donde específicamente cada estudiante cursaba ambas carreras al mismo tiempo. Para la selección de la muestra, el criterio de inclusión que se tuvo en cuenta fue estudiantes que cursaban ambas carreras, es decir, locución y periodismo, y el criterio de exclusión fue estudiantes de ambas carreras que se presentaban a rendir exámenes finales en el mes de julio. Para la recolección de la información se utilizaron técnicas estructuradas, hemos seleccionado tres cuestionarios autoadministrados para la valoración de la variable fatiga vocal. Utilizamos el Vocal Fatigue Index, BFI, que es un cuestionario validado en Estados Unidos, que proporciona la descripción de las características y de los síntomas de la fatiga vocal, y permite identificar de manera confiable a individuos con y sin fatiga vocal. Sus autores son Nacundes Guaran, Jacobson, Garner Smith y Berdolini Abort. Este índice consta de 19 ítems que están separados en tres factores. Un primer factor, que es cansancio de la voz y evitación del uso vocal. Un segundo factor, incomodidad física asociada a la voz. Y un tercer factor, que es mejora de los síntomas con reposo. Hacemos una aclaración con respecto a estos factores para una mejor comprensión de los resultados más adelante. El factor número uno, cansancio de la voz y evitación del uso vocal. Y el factor número dos, incomodidad física asociada a la voz, están redactados negativamente. Por lo que valores más altos van a indicar peor fatiga vocal. Por lo contrario, el factor número tres, mejora de los síntomas con reposo, tiene a sus preguntas redactadas de manera positiva. Esto quiere decir que los valores más bajos van a indicar peor fatiga vocal. Para la valoración de la variable estrés académico, utilizamos el inventario Cisco del estrés académico. Es una escala que evalúa las reacciones físicas, psicológicas y comportamentales. Con el objetivo de poder reconocer las características del estrés que puede presentar un estudiante de educación media superior, superior o de posgrado. Su autor es Arturo Barraza Macías. Y por último, para evaluar la variable calidad del sueño, utilizamos el índice de calidad del sueño de Pittsburgh. Que es un cuestionario diseñado para evaluar la percepción subjetiva de la calidad del sueño. Este cuestionario fue adaptado y validado por Royuela Rico y Macías Fernández. Actualmente, estos tres cuestionarios no están validados en Argentina. Sin embargo, este no fue un propósito de nuestra investigación. Y hemos seleccionado a estos tres cuestionarios, ya que permiten evaluar de manera extensa cada una de las variables. Su aplicabilidad es de bajo costo. Pueden ser realizados en corto tiempo. Y pueden ser resueltos por el estudiante sin mayor ayuda de un profesional. Para poder realizar el trabajo de campo, se obtuvo la aprobación del Colegio Universitario de Periodismo. Y la recolección de la información se realizó en dos momentos. En una primera instancia, que fue en el mes de agosto de 2019. En donde era una época de menor exigencia académica, ya que los estudiantes no se encontraban realizando exámenes. Allí completaron los tres cuestionarios antes mencionados. Y una segunda instancia, que fue en el mes de noviembre de 2019. En donde los estudiantes se encontraban realizando exámenes finales. Por lo que las exigencias académicas eran mayores. Allí también completaron los tres cuestionarios. Es importante aclarar que, previo a la administración de los cuestionarios. Se les explicó a los estudiantes los objetivos de la investigación. Que su participación era voluntaria y anónima. Y se les solicitó que completaran un consentimiento informado. Los datos obtenidos en nuestra investigación se organizaron en dos tablas matriz diseñadas en Microsoft Excel. Los datos obtenidos se describieron a partir de gráficos de barra. Y para la relación de las distintas variables, además de describir los datos en gráficos de barra. Se realizó un análisis estadístico con el software InfoStat. A fin de poder acceder al coeficiente de correlación de Pearson y al p-valor. Los datos obtenidos en el coeficiente de correlación de Pearson y p-valor. Fueron descritos a partir de tablas. Bien. ¿Y cuáles fueron nuestros resultados? El primer objetivo fue conocer los síntomas de fatiga vocal referidos por los estudiantes de las carreras de locución y periodismo en agosto y noviembre del año 2019. El gráfico 1 y el gráfico 2 muestran los porcentajes de presencia, en el caso de las barras azules, y de ausencia, en el caso de las barras bordeaux, de cada uno de los factores que propone el vocal fatigue index para la valoración de la variable fatiga vocal. Vamos a ir interpretando cada factor por separado, ya que, como se dijo anteriormente, los dos primeros factores tienen una connotación negativa, y el tercer factor tiene una connotación positiva. En cuanto al primer factor, cansancio de la voz y evitación del uso vocal, se obtuvo que en el mes de agosto, el 8% de los estudiantes refería presencia de cansancio, lo cual disminuyó en el mes de noviembre a un 4%. En cuanto al factor incomodidad física asociada a la voz, obtuvimos que en agosto, el 23% de los estudiantes refería presencia de síntomas en este factor, lo cual sí aumentó en el mes de noviembre a un 28%. Y en cuanto al tercer factor, mejora de los síntomas con reposo, obtuvimos en el mes de agosto, que el 55% de los estudiantes refería mejora de los síntomas, lo cual aumentó, es decir, aumentó la mejora de los síntomas en el mes de noviembre a un 60%. El segundo objetivo fue conocer los indicadores de estrés académico referidos por los estudiantes de locución y periodismo en agosto y noviembre del año 2019. El gráfico 3 y el gráfico 4 muestran las cuatro categorías de análisis que propone el inventario Cisco del estrés académico para la valoración de la variable estrés académico. Este cuestionario arroja un porcentaje de sujetos que referían tener estrés académico nulo, que está representado en las vallas azules, un porcentaje de sujetos que referían tener estrés académico leve, representado en la valla Bordeaux, estrés académico moderado, representado en color verde, y estrés académico profundo, representado en color violeta. En el gráfico 3, del lado izquierdo, tenemos los resultados obtenidos en el mes de agosto, y en el gráfico 4, del lado derecho, los resultados obtenidos en el mes de noviembre. Como dato significativo, en el mes de agosto obtuvimos un alto porcentaje de estudiantes que referían tener estrés académico moderado, el 84% de la muestra. Y como dato también que se destaca, es que la única categoría de análisis que aumentó en el mes de noviembre respecto a lo que se había obtenido en el mes de agosto, fue el estrés académico profundo. En agosto fue de un 6%, y en noviembre pasó a ser de un 43%. El tercer objetivo fue conocer los indicadores sobre la calidad del sueño referidos por estudiantes de locución y periodismo en agosto y noviembre del año 2019. El gráfico 5 y el gráfico 6 muestran los dos indicadores que propone el índice de calidad del sueño para la valoración de la variable calidad del sueño. Este cuestionario arroja un porcentaje de estudiantes que referían buena calidad del sueño, que está representado en las barras color azul, y un porcentaje de sujetos que referían mala calidad del sueño, que está representado en las barras de color bordeaux. De nuevo, del lado izquierdo, en el gráfico 5, están los resultados del mes de agosto, y del lado derecho, en el gráfico 6, los resultados obtenidos en el mes de noviembre. En este caso, obtuvimos los mismos porcentajes en ambos meses, destacándose que un alto porcentaje de estudiantes, es decir, el 81%, refería mala calidad del sueño, tanto en agosto como en noviembre. El cuarto objetivo fue determinar la relación entre los síntomas de fatiga vocal y los indicadores de estrés académico en agosto y noviembre del año 2019. El gráfico 7 muestra los tres factores de la que propone el vocal fatigue index para la valoración de la fatiga vocal, en este caso solamente se expresan los porcentajes de sujetos que referían presencia de síntomas, tanto en el mes de agosto, representado en las barras naranja claro, como en el mes de noviembre, representado en las barras de color naranja oscuro. Y también muestra este gráfico las cuatro categorías de análisis que propone el inventario Cisco del estrés académico para la valoración del estrés académico, y de nuevo, las barras en color naranja claro son las correspondientes al mes de agosto, y los porcentajes de las barras naranja oscuro, lo correspondiente al mes de noviembre. Para establecer esta relación entre las dos variables, vamos a ir contraponiendo cada uno de los porcentajes de cada factor de la variable fatiga vocal, con el estrés académico profundo, que recordemos fue el que tuvo un aumento en el mes de noviembre. En cuanto al factor cansancio de la voz y evitación del uso vocal, en este obtuvimos que había disminuido en el mes de noviembre a un 4% respecto a lo que habíamos obtenido en el mes de agosto, que había sido un 8%, aún cuando hubo un aumento del estrés académico profundo en el mes de noviembre, respecto a lo que habíamos obtenido en el mes de agosto. En cuanto al factor incomodidad física asociada a la voz, aquí obtuvimos que sí, hubo un aumento en el mes de noviembre a un 28% respecto a lo que se había obtenido en el mes de agosto, que había sido de un 23%, lo que se corresponde con el aumento del estrés académico profundo en noviembre, respecto a lo que habíamos obtenido en agosto. En cuanto al factor mejora de los síntomas con reposo, obtuvimos que el 60% de los sujetos refería presencia de mejora en el mes de noviembre, es decir, había aumentado la mejora respecto a lo que habíamos obtenido en agosto, que era de un 55%, aún cuando el estrés académico profundo aumentó en el mes de noviembre respecto al mes de agosto. En el mes de agosto, el coeficiente de correlación de Pearson determinó que la relación entre los tres factores de la variable fatiga-bocal y el estrés académico había una relación entre estas dos variables positiva y proporcional, y el p-valor determinó que la relación entre estas dos variables era estadísticamente significativa. En el mes de noviembre, el coeficiente de correlación de Pearson mantuvo, se mantuvo igual, determinando que la relación entre estas dos variables era positiva y proporcional, mientras que el p-valor diferenció. Por un lado, determinó que el factor 1 y el factor 2 de la variable fatiga-bocal, es decir, cansancio e incomodidad respecto al estrés académico, tenía una relación estadísticamente significativa. Mientras que el factor 3 de la variable fatiga-bocal, es decir, mejora de los síntomas con reposo con el estrés académico, había una relación estadísticamente no significativa. El quinto objetivo fue determinar la relación entre los síntomas de fatiga-bocal y los indicadores de la calidad del sueño en agosto y noviembre del año 2019. El gráfico 8 muestra los porcentajes de la presencia de sujetos que refería síntomas en cada uno de los tres factores de la variable fatiga-bocal que propone el vocal fatiga-índex y los dos indicadores que propone el índice de calidad del sueño de Pittsburgh para la valoración de la calidad del sueño. Aquí también las barras de color naranja-claro son los resultados del mes de agosto y en naranja-oscuro se expresan los resultados del mes de noviembre. Y para interpretar la relación entre estas dos variables, vamos a ir contraponiendo los porcentajes de cada uno de los factores de la variable fatiga-bocal con este alto porcentaje de mala calidad del sueño que se obtuvo en ambos meses. En cuanto al factor cansancio, teníamos que este había disminuido en el mes de noviembre respecto a lo que se había obtenido en el mes de agosto, aún cuando hubo un alto porcentaje de estudiantes que refería a mala calidad del sueño tanto en agosto como en noviembre. En cuanto al factor incomodidad física asociada a la voz, este había aumentado en el mes de noviembre respecto a lo que se había obtenido en el mes de agosto, lo que coincide con este alto porcentaje de estudiantes que refería a mala calidad del sueño en ambos meses. Y en cuanto al factor mejora de los síntomas con reposo, recordemos había aumentado la mejora en el mes de noviembre respecto a lo que habíamos obtenido en el mes de agosto, aún cuando hubo un alto porcentaje de estudiantes que refería a mala calidad del sueño en ambos meses. Tanto en el mes de agosto como en el mes de noviembre, el coeficiente de correlación de Pearson determinó que la relación entre los tres factores de la variable fatiga-bocal y la calidad del sueño era positiva y proporcional y que la relación, y el p-valor, perdón, indicó que la relación entre los tres factores de la variable fatiga-bocal y la calidad del sueño era estadísticamente no significativa. Los resultados de nuestra investigación los comparamos, contrastamos, con otros resultados de investigaciones antecedentes. Recordemos que en cuanto a los resultados obtenidos de la relación entre la fatiga-bocal y el estrés académico, nosotras habíamos obtenido, tanto en agosto como en noviembre, que Pearson indicaba que entre estas dos variables había una relación positiva y proporcional. Esto coincide con el estudio realizado en el año 2018 por Bertanen Grace, Loiciniemi y Uiti, quienes determinaron que a mayor estrés había más trastornos vocales y a menor estrés había menos trastornos vocales. En nuestra investigación también obtuvimos que en agosto el p-valor indicaba que la relación entre estas dos variables era estadísticamente significativa. Esto coincide con otra investigación antecedente realizada en el año 2013 por Holmys, Santilla, Lindstrom, Sala y Simberg, quienes intentaron verificar una asociación significativa entre síntomas de estrés en la aparición de síntomas vocales. Y ellos consideran que el estrés tiene que ser reconocido como un factor de riesgo que contiene y conlleva a una serie de síntomas fisiológicos, psicológicos y de comportamiento que afectan de forma negativa a la voz. Por otra parte, en cuanto a los resultados que nosotras obtuvimos de la relación entre la fatiga-bocal y la calidad del sueño, nosotras obtuvimos, recordamos, que el p-valor indicaba en ambos meses que la relación entre estas dos variables era estadísticamente no significativa. Esto se contrasta con otras investigaciones antecedentes como la de Cho y otros autores realizadas en el año 2017, quienes intentaron verificar una asociación entre la duración autoinformada del sueño y la edifonía. Y ellos confirmaron que una duración del sueño igual o menor a cinco horas o una duración del sueño igual o mayor a nueve horas se correspondía significativamente con la edifonía en comparación con una duración del sueño de siete horas. Otra investigación que contrasta con los resultados de nuestra investigación es la de Bagnall, Dorian y Fletcher, realizada en el año 2011, quienes intentaron verificar si los cambios vocales se correspondían o se debían a una fatiga vocal generada por la privación del sueño. Y ellos confirmaron que los cambios vocales generados por la falta de sueño contribuyen al desarrollo de trastornos en la voz y a generar una disminución en el rendimiento vocal. Una inferencia que se construye en este trabajo de investigación es que la escasa presencia de síntomas de fatiga vocal que obtuvimos tanto en el mes de agosto como en el mes de noviembre puede deberse al hecho de que nuestra muestra estuvo constituida en un alto porcentaje por estudiantes que pertenecían al primer año de las carreras de locución y de periodismo. Entonces creemos que estos estudiantes no han podido desarrollar la capacidad proprioceptiva de su voz por lo cual se les dificultaría reconocer la presencia o ausencia de síntomas de fatiga vocal. Otra inferencia, otra posibilidad es que los estudiantes de locución y periodismo podrían haberse sentido inhibidos en responder con sinceridad ante preguntas que indagan acerca de trastornos en su voz es decir, ante las preguntas que propone el Vocal Fatigue Index para la valoración de la fatiga vocal ya que un profesional que siente que la estética y la salud de su voz está siendo evaluada constantemente como creemos que es el caso de los estudiantes de locución y periodismo este podría ser motivo suficiente para que ellos condicionen las respuestas en este aspecto. Es por esto que como recomendación para investigaciones futuras proponemos que se seleccionen otros grupos muestrales es decir, muestras que refieren presencia de síntomas de fatiga vocal en el Vocal Fatigue Index para poder asegurarse establecer la relación entre la fatiga vocal y el estrés académico y la fatiga vocal con la calidad del sueño. En esta misma línea también como recomendación para futuras investigaciones proponemos que se realice la validación en español de estas importantes herramientas de evaluación es decir, los tres cuestionarios que utilizamos en nuestro estudio ya que se constituyen como herramientas valiosas para la valoración de estas tres variables que tuvimos en cuenta en el estudio. Algo que se destaca que queremos destacar de este trabajo es el estudio o el hecho de indagar acerca de la relación entre estas variables ya que en los antecedentes de investigación evidenciamos un vacío de conocimientos respecto a estudios que hayan indagado acerca de la relación entre la fatiga vocal y el estrés académico o la fatiga vocal y la calidad del sueño. Otro aporte o otro dato significativo de este estudio es el hecho de haber seleccionado según el recorte temporal un diseño de tipo longitudinal ya que creemos que le aporta valor al estudio de la relación entre estas variables. Concluimos entonces que la hipótesis de nuestro trabajo de investigación se refuta ya que los estudiantes refirieron escasa presencia de síntomas de fatiga vocal tanto en el mes de agosto como en el mes de noviembre y solo un leve aumento en uno de los factores de la variable fatiga vocal que fue la incomodidad física asociada a la voz. Un aumento en el mes de noviembre respecto al mes de agosto. Aún cuando los estudiantes refirieron un aumento de los niveles de estrés académico en noviembre respecto a agosto y aún cuando los estudiantes refirieron un alto porcentaje de mala calidad del sueño tanto en agosto como en noviembre. Así también se demostró que la relación entre la fatiga vocal y el estrés académico era estadísticamente significativa mientras que la relación entre la fatiga vocal y la calidad del sueño no reflejó una significancia estadística. Muchas gracias. Bien, gracias chicas. Con esto concluimos entonces la etapa de presentación oral del informe del trabajo. En este momento voy a cortar la grabación. Gracias. Gracias.